¿Se presenta usted a este prestigioso hombre de la economía? Sí señor, se trata justamente del licenciado Daniel Hoyos Maldonado, a quien le damos los muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación, por conversar con la radio, con el canal de Lico. Buenos días a ustedes y a su audiencia y muchas gracias por la invitación. Daniel, contanos un poco el trabajo que están haciendo con la Cámara Empresaria. Mira, hace más de un año, digamos, se reinició un trabajo, digamos, que tiene que ver con la medición de la coyuntura, con el equipo de la Cámara Empresaria y un equipo de la Facultad de Ciencias Económicas. Este trabajo tuvo antecedentes hace muchos años, también donde se había sumado la usina popular, digamos, y ahora hemos dado una nueva impronta al trabajo tratando de lograr medir con un número, digamos, o sea, cuantitativamente, la marcha de la actividad económica de Tandil. Este es un esfuerzo, digamos, muy importante que hace la Cámara, de crear información económica que, como ustedes saben, es bastante escasa a nivel general. Como muestra de texto, tenemos un indicador que elaboramos aquí en Tandil, que solamente existen medidas análogas al margen del país, digamos, en pocos lugares como Rosario, Córdoba, y recientemente Mendoza, por ejemplo, y Bahía Blanca. Correcto. El resultado de este trabajo, si no me equivoco, es un indicador sintético. ¿Qué es justamente ese indicador sintético? ¿Cómo podemos resumirlo de alguna manera? Bien. En general, digamos, las mediciones que se hacen en economía, podemos agruparla en dos grandes grupos, si quieren, con perdón de la redundancia. Por un lado, las estadísticas macroeconómicas, donde siempre hablamos del PBI, del consumo, la inversión, que tienen mediciones de alcance nacional. Y luego, existen a nivel sectorial, regional o incluso local, ciertas medidas, pero que son puntuales. Por ejemplo, para tomar un caso, el consumo eléctrico, o la cantidad de usuarios eléctricos. O, por otro lado, por ejemplo, los patentamientos y las transferencias de vehículos, o, por ejemplo, el consumo de combustible. Lo que nosotros hicimos fue lo siguiente, digamos, aplicamos una metodología, digamos, que se utiliza internacionalmente, para tomar ese conjunto, digamos, de indicadores y generar a partir de todas esas partecitas de la economía un solo número. Un solo número, digamos, que permite, digamos, aproximar cómo va la economía local. Bien, en ese sentido, a ver, ¿cuál es ese número? Claro, vos nos vas a dar un número que, aislado, no tiene mucho sentido, pero estamos hablando en este caso de un número que refleja una caída en Tandil en el último año. Sí, digamos, posicionándonos en enero, y comparando contra enero del año anterior, ese número te muestra una caída del 5,9%. ¿Y esto sería de la actividad económica en general de Tandil? Sí, la actividad económica exactamente de Tandil. Y eso... Eso es lo que se llama, digamos, la variación interanual. O sea, comparás el mismo, la actividad económica de enero del año 2021 con el mismo mes del año previo. Y, digamos, comparado con otras realidades, ¿cómo estamos? Porque obviamente esta caída tiene que ver, obviamente, con la pandemia. Uno puede ver que es un número alto, pero comparado con otras realidades, no lo sé. En realidad esto es prepandemia, porque este número se refería a enero. Después, si ustedes quieren, hablamos de cómo vendría la proyección de los meses posteriores, inclusive, digamos, en el que estamos transitando. Sí, sí. Digamos, esto es prepandemia. Nosotros tenemos que recordar que, digamos, la economía general de Argentina también mostró números negativos en enero. Este, en, digamos, el estimador, digamos, mensual de la actividad económica del país midió con un menos 2,2%. O sea, al mismo, un número análogo, digamos, comparando enero contra enero. Correcto. Recién hoy va a salir el número de febrero a nivel nacional. Por eso te hablo de este número para que sea comparable. Sí, sí. Entonces, nosotros tenemos que pensar por qué podría venir esta diferencia. Hay ciertos datos que están directamente medidos, que tienen que ver con el comportamiento, por ejemplo, de los consumos de combustible o los consumos de bienes durables, que mostraron que también tuvo en enero una situación peor que en otros periodos. Y también, digamos, los números que estamos hablando no son directamente comparables porque la estructura económica de Tandil no es necesariamente igual a la estructura económica de Argentina. Entonces, la economía de Argentina es más diversificada por, bueno, por unas razones naturales, ¿no? O sea, hay condiciones de producción diferentes y condiciones de consumo diferentes. Entonces, en este caso puntual, digamos, fue inferior la performance de Tandil al resto del país, pero en otros casos esto ha ocurrido en forma inversa. O sea, esto no significa, digamos, tomar un dato puntual como un diagnóstico general de la economía. Lo que es importante, digamos, más allá del número que se calcule, es el signo, ¿no? Y ese signo todavía no respondía al tema de la pandemia. De hecho... Correcto. Vamos por acá, por ejemplo, que ustedes tienen alguna medición que se ha realizado en materia energética, pero específicamente lo que tiene que ver con consumos en comercios, en industrias. ¿Cómo anduvo justamente este índice? Entonces, mira, digamos, lo que es consumo energético, digamos, si tomás el valor, digamos, agregado, o sea, computando, digamos, tanto los consumos residenciales como los consumos comerciales e industriales, el número dio positivo, ¿no? Pero si computás estrictamente, digamos, lo que son los valores, digamos, de lo que es consumo de comercio e industria, el número ya fue negativo. Fue negativo del orden del 4,5%. Bien. Y en la parte agroindustrial, ¿a qué número llegaron, Daniel? Estamos hablando, reiteramos, con Daniel Hoyos Maldonado. Bueno, este trabajo que se hace con la gente de la universidad y la Cámara Empresaria, también llegaron desde lo agroindustrial a un número. Sí, en realidad hay una conjunción de números, hay algunos que son interesantes. Por ejemplo, digamos, si uno mira lo que es faena bovina, el número, digamos, del período fue bastante negativo, ¿no? 24,5%. Por eso yo decía que hay una conjunción de números que llevan al general a que tenga ese signo. Y lo que nosotros tenemos que ver en ese contexto es que este comportamiento viene desde hace cinco meses. continuo, con una continua negatividad, si comparamos, no solamente en términos interanuales, sino si comparamos el período con el inmediato anterior. Es decir, por ejemplo, si estamos hablando de febrero, lo comparamos con enero. En ese caso, por ejemplo, febrero contra enero, marcaba una caída del 2,1%. ¿Por qué? Bueno, porque esa es la pregunta que seguramente ustedes nos van a hacer a continuación. Bueno, si uno mira estos números y mira lo que es la evolución de los precios, digamos, eso hay una muestra del impacto, digamos, de la crecida de los precios en el comportamiento de la demanda. Y esto mismo también lo ves, digamos, si analizás otras producciones. Por ejemplo, digamos, en lo que es porcinos, donde, por el contrario, a diferencia de, digamos, de la faena bovina, la faena porcina creció. Porque, bueno, claramente lo que está mostrando es una sustitución de consumos. Correcto. Y el nivel de precios que tiene justamente la carne de cerdo, muy inferior a la carne vacuna. Así que es una muestra también más del comportamiento de la economía en general. Exactamente. Por eso, digamos, este trabajo trata de jugar en forma sistémica con las distintas actividades económicas de Tandil. La parte agrícola tiene un rol central dentro de la ciudad de Tandil. Exactamente. Y ahí nuevamente vas a ver el efecto de precios. En el periodo, digamos, que estábamos analizando, lo que se ve es un incremento del consumo de combustible, digamos, destinado al sector agrícola. ¿Por qué? Bueno, uno tiene que pensar que tiene periodo de cosecha de determinadas producciones que tuvieron, al momento de la siembra, un crecimiento en el nivel de precios y que se observaba claramente en lo que eran los futuros. Y eso, digamos, naturalmente, al crecer, lo que deberíamos esperar es que creciera, digamos, la superficie y con ello, el consumo, digamos, de combustible con destino en el sector. Bien. Y es un crecimiento importante que tuvo, cerca del 23%, si no me equivoco. Exactamente, exactamente. Si uno compara incluso este comportamiento en la campaña anterior con respecto al año previo donde había una depresión en términos de precios, o sea, el fenómeno opuesto al que estamos viendo en este momento, lo que vamos a visualizar es que se había producido una caída notable, digamos, en la demanda de este tipo de combustible. Estamos hablando con Daniel Ollos Maldonado, hablando de números, ¿no? Los números que se fueron haciendo y que requiere, entiendo, mucho trabajo, ¿no? Muchos meses e índices. ¿Quiénes son los que van aportando, Daniel? Bueno, nosotros recurrimos a distintas fuentes. Hay algunas fuentes que son de naturaleza primaria y otras secundaria. Depende de cada una, digamos, del tipo de actividad a la que nos estamos refiriendo. Hay algunas que son fuentes primarias, en el sentido que nosotros obtenemos directamente el dato, digamos, de quién lo genera, por llamarlo de alguna manera, y otras genera el evento económico. Y otras son recopilaciones de, por ejemplo, en el caso de combustibles, de la Secretaría de Energía. O en el caso de patentamiento del registro del automotor. Correcto. O sea, que hay una sistematización de esos datos. Luego se conjuga estos distintos indicadores y, bueno, se llega al índice sin déficit. En lo que respecta al aspecto financiero, tanto, bueno, depósitos bancarios como lo que tiene que ver con préstamos, ¿cuál es el panorama que ustedes detectaron en Tandil? ¿Dinero en las entidades financieras y dinero que de las entidades financieras sale, en general, para producción? Sí, lo que hemos visto es que en las dos variables hay un crecimiento en términos reales. ¿Qué significa esto? Que el crecimiento del volumen de depósitos fue mayor que el crecimiento de la inflación. O sea, si uno le descuenta la inflación, uno va a ver que lo que son las variables financieras de la ciudad mostraron un crecimiento del orden del 7% en el caso de los depósitos y en el caso, digamos, de los préstamos estamos hablando de un incremento del 11,2%. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, naturalmente, digamos, estamos viendo una expansión, digamos, la expansión que se produce a nivel monetario tiene su reflejo, su correlato en lo que son las variables, digamos, de depósito. Al mismo tiempo, digamos, por el sistema, cómo funciona el sistema financiero en sí mismo, eso implica necesariamente un, digamos, una aclinación de préstamos. Y eso lo que está mostrando es que la dinámica de préstamos está yendo un poquito más arriba que los depósitos. Si bien no se puede sacar una conclusión lineal sobre esto, es, digamos, las caídas de los salarios reales puede estar asociada, digamos, al crecimiento de este tipo de préstamos. Correcto. Digámoslo en lenguaje coloquial, como que estamos más endeudados en general. En general se observa ese tema. Correcto. Este trabajo, ¿cómo continúa? Bueno, ¿cuál es la previsión que hay para los meses inmediatos, como decíamos en el comienzo? Bien. Digamos, el trabajo continúa, esto es una publicación que se realiza todos los meses y que se puede acceder a través de la página de la Cámara Empresaria de Tandil. Digamos, hay una sección de estadísticas y allí están colgados, como se diría en lenguaje coloquial, todos los informes de la génesis misma del proyecto. Y, por otro lado, digamos, nosotros tenemos estimaciones preliminares de lo que sería el indicador sintético de Tandil para el mes de febrero. Nosotros recién comunicamos en enero. Y, nuevamente, tendríamos una caída, pero una caída menor en este periodo. Bueno, que rondaría, sería algo superior al 2%, la caída interanual, o sea, comparado el mismo mes con el mes anterior. Para los meses siguientes, digamos, este número previo es proyectado. Bueno, para los meses siguientes tenemos estimaciones que, como hoy Claudio mencionaba, el tema, digamos, de la cuarentena, se van a ver los primeros efectos en la comparación interanual. O sea, lo que esperamos es un crecimiento, o sea, una reversión del signo, o sea, digamos, un crecimiento interanual, o sea, comparando el 2020, porque el 2020 implicó un cierre, particularmente a partir de marzo y sobre todo en abril y mayo, un cierre muy fuerte de la economía. Claro, y eso va a implicar en la comparación interanual un salto importante, un salto positivo, o sea, digamos. Pero, a ver, digamos, después lo que todavía, digamos, se está viendo es cuáles son los efectos de las sucesivas medidas que se están tomando en 2021, y que eso va a repercutir. No en la comparación interanual, eso ya sabemos, en principio sabemos o estimamos que va a ser positivo. El tema es el comportamiento mes a mes, es decir, marzo contra febrero, abril contra marzo, y mayo contra abril. Ahí vamos a ver el impacto de las medidas que se están tomando, no solamente en este momento, sino las que se tomaron previamente. Esto, ya para ir cerrando, si te parece, Daniel, estamos hablando con Daniel Hoyos en Maldonado, con un hombre que está trabajando en la Unicen y en conjunto con la Cámara Empresaria, están elaborando estos números que sirven para tener de referencia, porque en definitiva, si no, uno no sabe hacia dónde va o de dónde viene, ¿no?, en este sentido. ¿Cuáles son, lo dijiste un poco al comienzo, pero cerramos con esto, si te parece, cuáles son los objetivos, para qué le sirve a la Cámara Empresaria, para qué le sirve a Tandil poder contar con estos indicadores? Todos estos indicadores contribuyen a tener una base de información, digamos, que es relevante para las tomas de decisiones estratégicas en el negocio. A ver, para decirlo de forma más sencilla posible, la demanda que uno tiene en su negocio va a depender de condiciones, digamos, de funcionamiento del mercado local, o sea, de la competencia, para decirte en forma simple, digamos, alguien que vende ropa va a tener en cuenta, digamos, el comportamiento de sus competidores a nivel local y en el e-commerce, por ejemplo. Pero también, digamos, va a depender no solamente de lo que hace sus competidores, sino también de lo que pasa con sus clientes. Y sus clientes, la demanda de sus clientes va a estar muy dependiente de, digamos, del comportamiento de la economía general. ¿Por qué? Porque la economía general te impacta directamente en el ingreso. Y el ingreso, la transmisión directa, es en niveles de demanda. Y lo que hemos visto en los últimos meses es que este comportamiento de ingreso real ha sido decisivo en la marcha de economía. O sea, no solamente por lo que se habla habitualmente en términos de consumo, sino también de inversión, de desarrollo de proyectos y cuestiones por el destino. Interesante. Daniel, gracias por este contacto con la radio, con el canal del ECO. Vamos a seguir hablando porque, bueno, estos números se van a ir resignificando, se les va a ir haciendo un seguimiento. Exactamente. Te mandamos un saludo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y un saludo a la audiencia. Muy amable. Daniel Hoyos Maldonado, el doctor Daniel Hoyos Maldonado, bueno, desde la Universidad de la Facultad de Económicas, en conjunto con la Cámara Empresaria, bueno, para ir teniendo, ir monitoreando...